¡Papachuco! 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 ¡El legendario de los sonidos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. ¡Welcome! Este es un espectáculo totalmente único. Un espectáculo diferente e impresionante. Me dicen el cumbiambero. ¿Por qué yo bailo la cumbia? ¿Por qué yo bailo la cumbia? Con el mejor ambiente dentro del mundo sonidero. Prepárate para recibir a tan impresionante sonido que ha dado lo mejor en sus presentaciones. Con ocho años de trayectoria y a la par con la tecnología. Audio en sistema estéreo. Luces robóticas inteligentes. Pantalla de video en alta definición. Y trayendo para ti solo la mejor música y el mejor sabor. ¡Papachuco! Directamente desde Oaxaca de Juárez. Yo soy de Oaxaca, lo digo orgulloso. Aquí habemos gallos como en donde quieran. Ahora radicando. Ahora radicando y transmitiendo el sabor en Rockford. ¡Qué lindo! La unión americana. Con los éxitos más nuevos de la música sonidera. ¡Que aquí te gustan! Dime amor, ¿por qué te vas sin decirme nada? Dime cuándo volverás a la enamorada. Ya no me importa dónde estés, ni con quién estés, en quién pensarás. Ya no me importa saber qué haces o si te sientes bien, si necesitas algo. En la iluminación de este sonido, Pedro López. Sonido. Pachuco. De la dinastía López. ¿Cómo te pago? Todas las noches. Todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. Necesario amor, que platiquemos un segundo solamente. Para que no haya malas interpretaciones. Vamos a bailar. Algo que sea perrón, que a toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esa canción. Tocamos el ritmo con el corazón. Oaxaca ya baila el pasito perrón. Guerrero, Puebla y el Nuevo León. Y México baila con mucha emoción. Pelos en la sierra, lo toca perrón. Vamos a bailar. El legendario. Sonido. Pachuco. Sonido Pachuco. Aquí damos inicio. Inicio. Cinco. A. Spesco. A. L A. Gracias por ver el video